Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy terminando una videoconferencia larga y muy importante con lo que hemos denominado la Mesa de Salud Ampliada. Es decir, estuvieron presentes quienes integramos la Mesa de Salud Estatal, pero además invitamos a personajes y especialistas de gran peso a nivel nacional que son sin duda una guía muy, muy, muy importante para tomar decisiones en medio de este escenario tan complejo en el que estamos metidos todos, en el que estamos tratando de cuidar la vida y la salud de los jalescienses por un lado, pero al mismo tiempo iniciar la reactivación de nuestra economía. Estuvieron además de las autoridades locales que están en la Mesa de Salud, hospitales civiles, Secretaría de Salud, la OPD Servicios de Salud, el rector de la Universidad de Guadalajara, todos los que somos parte de esta mesa. Nos acompañaron también el doctor Salomón Chertorisky, por supuesto el doctor José Narro, estuvo el doctor Alejandro Macías, el doctor Malaquías López, el doctor Fernando Gabilondo, estuvo Mónica Sendejas. La verdad es que fue una muy buena reunión. Llegamos a conclusiones importantes. Yo creo que es necesario ir adelantando algunas de las ideas que vamos a presentar de manera ya formal y bien estructurada el próximo domingo, en un mensaje que voy a dar al pueblo de Jalisco. Por lo pronto lo que se coincidió es que las recomendaciones que nos ha hecho la Mesa de Reactivación Económica y que habían tenido algunas objeciones por parte de la Universidad de Guadalajara necesitan plantearse de manera separada de la siguiente forma. Por un lado, lo que se había acordado de reactivación de parques públicos y de espacios al aire libre, eso se mantiene como se había acordado, porque se consideró desde el punto de vista de los criterios de salud que era una decisión correcta. Incluso pudimos también poner sobre la mesa la celebración de partidos de fútbol con estadios a puerta cerrada en el marco del fútbol profesional, que con los protocolos que ya tenemos avalados, la Mesa de Salud Ampliada coincidió en que era viable hacerlos. Por lo tanto, esa parte está avalada y la recomendación que nos hacen es darle para adelante. Por otro lado, en específico sobre el tema de cines y teatros, hay una recomendación expresa para poder analizar esta medida o la apertura de estos espacios con mucho mayor detenimiento por varias razones que vamos a explicar en los próximos días. Por lo tanto, lo que hemos decidido es aplazar esta decisión de apertura. Vamos a tener que tomar una serie de medidas adicionales para poder analizar la viabilidad de abrir otros espacios que hoy están pidiendo una respuesta del gobierno. Y creanme una cosa, entiendo la necesidad de trabajar de todos. Es verdaderamente complejo poder considerar, insisto, salud con economía en medio de una emergencia sanitaria, pero vamos a encontrar la forma. Lo que yo les pido es paciencia, que ya ha sido mucha, pero necesitamos aguantar unos días, porque vamos a analizar en paquete la manera como podemos ir abordando los temas de bares, de centros nocturnos, de casinos, de salones de eventos, de centros para turismo de exposiciones, de todo lo que está pendiente de abrir. Hay que recordar que hoy Jalisco tiene ya abierto el 72% de su economía. Y lo que hoy se concluyó en la mesa de salud ampliada es que la apertura económica en Jalisco ha sido exitosa, que hemos podido transitar con éxito en una etapa difícil, pero que no podemos en este momento seguir para adelante hasta que no hagamos una evaluación integral y podamos presentar un ajuste general de la estrategia de cara a esta nueva etapa. Por lo tanto, en los próximos días no se va a abrir nada más de lo que hoy está abierto. Lo quiero decir para evitarnos otro tipo de debates y de jaloneos. Insisto, yo sé que hay mucha presión de sectores que quieren abrir, pero necesitamos irnos con calma para evitar que la pandemia pueda salirse de control. Hoy simplemente en nuestro estado hubo desafortunadamente, tristemente, 37 muertes por el COVID. Y por eso, cada decisión que tomemos la tenemos que dar con mucho cuidado. Por ello, el domingo haremos un planteamiento general. Tengo que decirles que me tranquiliza por una parte el ver que la estrategia de reactivación, insisto, va caminando bien, pero que no podemos descuidarnos y no podemos irnos de más. Por eso, cada paso será bien cuidado. Ya acordamos con quienes hoy nos acompañaron que van a estar en toda esta etapa de la decisión, lo cual nos da un enorme gusto que, aparte de los especialistas y académicos de la Universidad de Guadalajara, se puedan incorporar especialistas y académicos muy reconocidos también a nivel nacional e internacional. Por eso, el domingo daremos este mensaje. Por lo pronto, este es el acuerdo. Quería transmitirlo al pueblo de Jalisco y mañana sesionará la Mesa de Salud local para afinar este replanteamiento integral de los pasos que tendremos que dar en el futuro para tomar cada decisión de la apertura económica. Estaremos informando del pueblo de Jalisco.